Si ves los tres carros que van muy deprisa y llevan puteros Preparen los cuernos y avisan los plebes porque voy a detenerlos Si es que son contrarios te iré a matar voy a atorar al primero Mira a quien me encuentro después de cuatro años mi más fiel amigo Como he de olvidar cuantas balacenas que logramos salir vivos Si vendimos juntos en el mismo carretel pero hoy somos enemigos Y en tiempos aquellos de gloria y poder y Juana dio envidia Mejor armamento, gente preparada, la mejor plaza que había Una voz de mando controlaba todo de aquella gran dinastía Brincamos al ruedo siendo muy chamacos nunca nos rajamos Demostrando siempre el valor que tuvimos fuimos subiendo de grado Yo al lado del charco, tu allá por la presa en el mismo barco Había una sola bandera en todo Tijuana, cartera de llano Tijuana vuelve a estar de moda, puro lince el boy mi compa A huevo compa, también revolución norteña Puro pa y nadie, tómale viejo Las cosas cambiaron aquel 2008, aquella balacera Problemas de jefes dividen la plaza y estalla la guerra El tres y el mulete se independizaron y era el final de la tregua Era el 7-7 brazo ejecutor que fue mi gran jefe No pude salvarlo en el cañaveral, aún su ausencia se siente Y toda la plaza se descontroló al confirmarse su muerte Fue a culpa mía, las bruncas entre ellos no volteé bandera Entre la espada y pared quedamos tú y yo en aquella guerra Era mi deber seguir a mis jefes, era el teo y el muleta Aquella amistad que había entre nosotros te salva de un tiro Lleva esas armas, retira a tu gente o aquí vamos a morirnos Voy a hacer de cuenta que nunca te he visto, sigue tu camino No sé que eres bravo pero te conviene que nunca te vuelvas a topar conmigo De incluso tu разрabita que debes vamos a tener lobo